Fertilizar a nuestras orquídeas es un paso muy importante para poder obtener floraciones que sean impresionantes y una buena salud de nuestras plantas. Combinado con todos los pasos y capítulos que hemos visto hoy, la fertilización es fundamental para el buen desarrollo de tus orquídeas. Hola, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video del curso de Orquídeas Online. Recuerda que es totalmente gratis y puedes acceder a la lista de reproducción que contiene los videos anteriores de aquí. Ya llevamos varias semanas, dos meses, imagínate que hoy comenzamos el primer capítulo del mes de marzo y tenemos ya un gran abanico de información para que te orientes al momento de cultivar tus orquídeas. Que si aún no lo has hecho, te invito a que le dejes un me gusta a este video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de esta forma YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y podamos llegar a más gente, a más orquífanáticos. Antes que nada, una disculpa porque esta semana no subí video en lunes, sino que lo estoy haciendo en miércoles y es porque justamente estuve de feriado, digamoslo así, unas vacaciones en lo que es este país de Ecuador tan bonito, justamente había este puente y yo por error no había preparado un video previo. No se preocupen, en los próximos feriados yo descansaré, pero tendré todo lo que son los videos listos para compartirles, subirles y que estén a tiempo de disposición. También quiero decirles que a pesar de que hoy hablaremos de diferentes marcas de fertilizantes sintéticos, nadie está patrocinando este video, son simplemente diferentes ejemplos con los que yo he encontrado en el supermercado, donde es más accesible para que podamos trabajar. Los abonos vienen en diversas formas y presentaciones, aquí te muestro algunos que yo pude encontrar en el supermercado, que no son específicos solo para uno u otro tipo de plantas. Estos los puedes encontrar en presentaciones sólidas, granulados, líquidos, en envases para disolver o de aplicación directa dependiendo de cómo lo compres. Pero por ejemplo encuentras un sólido que está a clavos de esta marca y en esa marca también puedes encontrar un abono líquido que tiene otra presentación y otro tipo de aplicación, en este caso sería una... Como ves aquí dice gotas para orquídeas, aquí nos dice abono enclavo para orquídeas, luego si nos vamos a otras presentaciones, por ejemplo nos dice abono nitrogenado para plantas o abono floral alimento para plantas. Son solamente nombres comerciales. ¿Qué componentes observamos o ponemos atención? Bueno lo primero es revisar que la caja tenga las instrucciones de uso. Si te lo venden así, pide por favor al vendedor que te indique una muestra del empaque grande o una foto de las instrucciones. Si no te da esa facilidad, cambia de vendedor. Ahora es importante entender que a las orquídeas como su objetivo es florecer, como puedes ver acá lo que nos interesa es primero que enraicen bien, segundo que saquen flores en abundancia. Y si nosotros nos enfocamos en la abundancia de flores y abundancia de raíces, las hojas estarán correctamente niveladas y no vamos a tener ningún inconveniente de que no nos florece por años. Si lo combinamos con los demás cuidados, pues estaremos bastante, bastante bien. De los abonos sólidos, que puede haber abonos sólidos granulados que sean de lenta liberación o abonos sólidos granulados que sean de rápida liberación. Este por ejemplo tardará cuando mucho unos 3 días en liberar los nutrientes y en cambio este tardará unos 6 a 8 meses. Lo más beneficioso es entregarle pequeñas cantidades de forma frecuente y eso lo logramos con estos abonos que son los granulados de lenta liberación. Es súper importante que pidas de lenta liberación. En la fórmula nos enfocaremos en buscar un abono que tenga máximo 20-20-20 de nitrógeno, fósforo y potasio. Y si es posible que tenga vitaminas, hormonas y micronutrientes. En el caso de los de lenta liberación es un poquito difícil que tengan hormonas y vitaminas, ya que como están tanto tiempo expuestos, las hormonas se degradan muy rápido. Eso lo solucionas usando un abono líquido. Si hay un abono sólido en polvo o como este por ejemplo que te dice vitamina B12 y está expuesto a la luz, esa vitamina ya se degradó. Ya no sirve, ya no vale. Entonces es preferible envase un componente como estos en líquido si es que quieres incluir vitaminas desde el abono. Mi recomendación un abono 13-13-13 o 15-15-15. Cualquiera de estos tres es bueno, principalmente el mejor el 13-13-13. Ahora, si nos vamos a los abonos líquidos, es necesario colocar una cantidad menor. Un abono 13-13-13 mataría a nuestras orquídeas. ¿Por qué? Si son dos abonos sintéticos idénticos. Realmente no. Como te decía, esto está diseñado para entregar componentes de forma lenta. Esto no, esto es inmediato. En ese momento es cuando vamos a entregarle a la planta todos los nutrientes. Entonces imagínate, la planta en este caso recibirá 2-3-2, como pudiese ser en este caso, de forma progresiva una vez por semana o cada vez que llueva. En cambio aquí recibirá 2-3-2 cada vez que reguemos, cada vez que le coloquemos. Entonces es mucho más fuerte este que este, aunque la formulación sea menor. Como puedes ver, aquí tenemos otro abono que dice 6-2-2, que corresponde a un número alto en nitrógeno y un abono mínimo en los otros componentes. Y justamente en la etiqueta nos dice para periodos de no floración. Es decir, que si tú colocas este abono por largos periodos de tiempo, lo que va a pasar es que tu orquídea no florece. Este, en cambio, es un abono general para pastos de plantas ornamentales de suelo. Y si tú te vas a la formulación, que lo podemos buscar en este caso en los laterales, tiene 39% de nitrógeno. Este es un 39-0-0. Y esto significa que va a tener tanto nitrógeno que es capaz de matar a la planta. Y en la misma marca podemos encontrar un abono floral. Sin embargo, si nos vamos, nos dice 15 de nitrógeno, 46 de fósforo. Es excelente porque tiene una alta cantidad de fósforo que estimulará todo lo que son las raíces, las flores y la propia nutrición. Este es un abono que sí podrías colocar en tus orquídeas. También ten en consideración el color. Estos colores grisáceos, negros, blancos, te sirven mucho para camuflarlo y para simular que son piedritas. Hay otros, como el osmocote, que a pesar de que es bastante bueno, tiene un problema. Y es que muchas aves pueden comerlo pensando que se trata de semillas o de frutos. Entonces esta coloración se enfoca en evitar eso, en evitar que las aves y otros animales se intoxiquen. Y por favor, siempre revisa que te diga los componentes que tiene. Lamentablemente, este no nos dice que contiene, solo nos dice el modo de empleo. El clima también es un factor fundamental, porque según la temperatura, las orquídeas pueden o no absorber los nutrientes. Si baja de los 15 grados Celsius, no fertilices. Si las temperaturas pasan de los 27 grados Celsius, no pongas ningún nutriente por la misma razón. En cambio, acá pasará lo contrario, absorberán demasiado y sus células se llenarán y estallarán. Y podrán morir por el exceso y ahí es donde tenemos las famosas quemaduras por fertilizantes. Y si tienes la previsión de que va a llover los próximos días y la tienes en exteriores, tampoco fertilices. Porque los fertilizantes que coloques se van a lavar, por así decirlo, y van a irse con los riegos y con el agua que se escurra. Es que primero regar a tu orquídea, aplicarle el fertilizante y posteriormente esperar unos 3 días sin regar para que la planta pueda absorber la suficiente cantidad de nutrientes. Seguridad que debes seguir y algunos elementos que vas a cubrirte y colocarte. Porque no es de colocarme así como yo estoy para poder manipularlos. A la final son elementos sintéticos o químicos bastante, bastante puros. Y eso significa que pueden hacernos daño a la salud. Vas a usar un saco, chompa, suéter, remera, como le llames, que sea ya vieja. Y lo principal es que sea de manga larga. Esta la vas a usar solo cuando fertilices. Es importante que tenga un cuello alto. ¿Para qué? Para que puedas cerrarte hasta aquí y también la piel de tu cuello esté lo más cubierta posible. Dejarlo abierto un poquito debido a que tengo que colocarlo por el micrófono. Pero si tú lo vas a aplicar, directo así. Te vas a retirar todo lo que son relojes, anillos, cualquier pulsera, lo que tengas en la... Luego, súper importante, unos guantes. Los guantes pueden ser estos negros, hay otros azules y unos morados. Cualquiera de esos. Los blancos de látex no. Primero porque hay gente que puede ser alérgica a látex. Y segunda que el látex puede traspasarte. Necesitamos protección ocular y nuestras vías respiratorias. Si utilizas lentes, no los uses como protección porque se van a impregnar de los químicos. Y posiblemente cuando tú te los estés retirando, tus manos también se van a impregnar. Si usas unas gafas de seguridad como estas, por favor, que te cubran y sella. Yo para la pequeña ilustración usaré unos lentes porque realmente no sé qué pasó con las gafas de seguridad. Y de hecho se ven un poquito cool y combinan con los guantes. A la medida de lo posible hay que usar mascarillas con un buen filtro. El filtro de estas mascarillas lo puedes encontrar también en las que los utilizamos contra la pandemia. Que son las KN95, las N95 o las FFP2. Y también necesitas cubrirte la cabeza. ¿Por qué? Porque es importante que en tu cabello no queden residuos. Sobre todo si vas a utilizar aspersores. Entonces yo estoy usando estas, realmente no recuerdo cómo se llaman. Pero te cubres la cabeza. Sí, puede ser también con un gorro de enfermera o cosas por el estilo. Si vas a usar uno de estos, sería suficiente con los guantes. No tendrías que utilizar toda esta parafernalia. Pero si vas a usar estos, de ley necesitas cubrirte. Bueno amigos, estamos aquí ya con este compuesto cubiertos, como les mencionaba. Yo les recomiendo que si son sólidos, incluso las mangas. ¿Por qué? Porque realmente liberan sustancias. A veces el calor de la piel hace que liberen esas sustancias. Entonces tomaremos una pequeña cantidad. Aquí nos dice que en el caso del mukoyama, apliquemos aproximadamente 20 pepitas por maceta para una nutrición adecuada. Es decir, aquí observamos unas raíces, no sé si se aprecie, pero si nosotros le descubrimos un poquito, están formándose las raíces. Ahí no es muy recomendable porque como son muy jóvenes, las puntas de las raíces pueden morirse. Entonces lo colocamos acá al centro, un grupito. Otro grupito lo colocamos al borde, donde no haya las raíces más nuevas, pero cerca justamente de esas raíces. Es decir, no sobre, sino cerca. Por ejemplo, aquí al lado. Como ustedes pueden ver, le coloqué al lado de la raíz. Esa sería la aplicación con el fertilizante granulado, según las instrucciones de este fabricante. Para este de acá, en cambio, aquí mismo nos va a decir cuánto tenemos que enterrarlo. Como ustedes pueden ver, nos dice que coloquemos 2 centímetros de forma interna cada clave. Cuando nos dice 20, 10, 15, también se refiere al diámetro. Eso lo podemos deducir por esta O con esa rayita en medio. Y el diámetro es la medida que tiene toda la circunferencia. Entonces, en este caso, nuestro diámetro lo podemos observar en algunas macetas que ya viene colocado o con una reglita a tomar de punta a punta. En este caso, son aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro el que tiene. Entonces, nos tocaría colocarle, si fuese en tizas, gis, de hecho aquí mientras lo abría se rompió. Entonces, no me gustó mucho esta presentación porque son polvo compactado nada más. Preferiría colocarlo en polvo. Aquí ustedes pueden ver cómo ya en mis dedos está colocándose este polvo. Y miren, yo lo estoy moviendo y ya se daña. Entonces, lo colocamos siempre en un diámetro. Como nos dice, de dos a tres clavos no nos dice que lo coloquemos de una u otra forma. Solamente que hay que enterrarlo. Los enterraremos de igual forma en los bordes y en las puntas de nuestra orquídea. Particularmente no me han gustado estas presentaciones. Miren cómo se desmenuzó solamente por abrirlo y golpearlo un poco. Esto se supone que tiene que disolverse y de igual forma regaremos allí. Este particularmente no lo voy a colocar por cosas como ya les dije. Pero tendríamos que abrirlo así y justamente ven cómo se me regó. Al final decidí ponérselo esta orquídea para no desperdiciar el líquido y botar la plata. Y por lo menos no se ha ido todo el líquido directo, sino que debe estar poco a poco. Ojalá que sirva, ojalá que no, pero no quiero arriesgarme. Y no quiero desperdiciar tanto, tanto plástico. Esta orquídea, por ejemplo, yo la tengo con el abono en gránulos. Como ven, las raíces se han enloquecido, han crecido muchísimo. O sea, tenemos también un crecimiento tan tan bueno. Y eso tiene unos dos meses con el abono y siguen bien las pepitas. Esta de aquí es una escafocéfalo muy bonita. Le he dejado las varas para que se sequen por sí mismas. Pero sí se ha debilitado un poco. No tiene abono colocado. Realmente es una maceta chiquita, como pueden ver. Estas son calcificaciones que se han formado por el agua que contenía sales de magnesio. Entonces esto es normal. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarle el abono que tiene el abono líquido. Para eso no puedo yo agarrar y tomarlo y directamente colocarlo aquí. Habrá algunos que sí, que ya vengan disueltos y preparados. En este caso nos dice instrucciones de uso. Hay que agitarlos y usar esta tapa como medidora. Y luego regamos la preparación como si se regase normalmente. No se absorbe en tierra seca. Es decir, necesitamos siempre regar antes. No abono en tierra seca, perdón. Aquí nos dice un litro de la mezcla. Abastece a diez macetas medianas. Con un volumen de 100 centímetros cúbicos de tierra para fertilizar su jardín. Use 10 litros de la mezcla por cada metro cuadrado. Y nos sale que tenemos una relación 1-10. Quiere decir que colocaremos una parte de fertilizante y 10 partes de agua. En este caso tomaremos aproximadamente 20 mililitros. Porque tengo aquí mi bombita de 2 litros. Miren, incluso lavada las manos se sigue quedando ahí. Así que por favor usen guantes. Ahora, ya en este instante estoy puesto la mascarilla, las gafas y todos los aditamientos que teníamos que colocarlos. Y ahora, previamente debimos haber regado, es decir, humedecido nuestro sustrato. También, incluso si nuestra orquídea, si nuestro abono es foliar. Este, por ejemplo, puede aplicarse de las dos formas. Tanto a la raíz como a las hojas. Lo colocaremos de esta forma, así. Y siempre contra nosotros. Y si hay otra persona, ya le pedimos que se nos mueva. ¿Para qué? Para no afectar. Si hace viento, esperamos que deje de hacer viento para que las gotas no regresen. ¿Qué hago? Ustedes pueden utilizar la más pura que encuentren. Y listo, en este caso ya acabaría. Miren cómo se van quedando todas estas cosas. Solo el hecho de presionar el botón ya nos genera. Entonces, amigos, por favor, cuídense y tengan seguridad. Ahora es importantísimo que si ustedes estaban usando este abono, no lo combinen. En el caso de nuestras orquídeas. Muchas veces, algunos abonos sí se pueden combinar. Pero en el caso de nuestras orquídeas, por favor, no mezclen. Más mezclado, más abono, más cosas, no significa que van a estar mejor. Lo mejor es colocarles dosis pequeñas de abono. No dosis muy altas. Y de forma frecuente. ¿Cada cuánto abonamos? Con un abono así líquido, abonamos una vez por semana. Y como este es un abono para flores, también colocaremos acá. Tengo unos geranios. Siempre les sirve y es foliar. Y están todavía humos. Lo que había olvidado es cómo se retiran todo. Primero los guantes van al último. Y luego van retirándose todo. ¿De acuerdo? Entonces nos retiramos la mascarilla, las gafas. Todo lo demás ya me retiré. Porque como pueden estar contaminados al manipularlos con los guantes, es mejor realizarlo así. Esta mascarilla directo a la basura. Esto directo a la lavadora. Y ustedes directo a bañarse también. Y una vez sacados los guantes, les voy a enseñar una forma súper fácil y buena para poder botarlos. De estos hay que desecharlos. No hay que guardarlos ni reusarlos. Tomar así. Toman unos dos deditos. Los meten así. Hacen un doblez. Y van jalando este de aquí. Perfecto. Ahí quedó. Bien. Meten la mano aquí así. Luego con otro dedo, pero por la parte interna del guante ahora, ya no por la externa. Lo tomamos así. Y hacemos esta envoltura. Y esta envoltura ya la podemos manipular y así botarlo a la basura. Este es uno de los videos que más me ha gustado hacer. Espero que te haya gustado muchísimo. Las grandes opciones que yo te doy aquí son las que puedes encontrar en diversos comercios. Quizá no con el mismo nombre. Quizá no con la misma presentación. Pero sí con los mismos objetivos e identificando esos parámetros importantes como te mostré. Por favor, ten mucha protección. Eso sí. Tu salud es lo más importante como también la de las plantas. Así que no pongas en exceso y tampoco te expongas demasiado. Cúbrete bien. Si es un poquito molestoso, pero créeme, te vas a ahorrar muchísimo si tú sigues todas estas pautas. No te olvides de seguirnos. El día viernes estaremos con un nuevo video acerca del cultivo de orquídeas. Mi nombre es Adrián y espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos. Que la pasen bien. Previsión de que llueve. Y...